Bueno, en día ya está reparado el problema. Vamos a ver qué pasó después del tipo de carga. No he cortado. Creo que unos segundos se me ha pasado, pero hasta ahí. Qué peculiar. Está muy raro esto. ¿Qué va a pasar? Me quiero morir. No, soy muy joven. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué diablos es esto? El chiste es que, una disculpa, ya por como ven, posiblemente recorté esta parte y no vean la parte donde estuve diciendo toda la cosa. Porque me había atado a un chingo en cargar. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Cucarachas. Ay, Dios, es que me me cuadra. ¿Está despierto? Los demás están bien y la ciudad. ¿Pero de qué está hablando? Ahora mismo, aquí solo está usted. Mira, usted no pinta bien. Vale nada. ¿Un hospital? Usted necesita este lugar. Aquí siempre será bienvenido. ¿Me han ingresado? Me temo que no puedo responder a eso. Por favor, regístrese. Si no se registra, no se puede garantizar que guarde más recuerdos. Bueno, primer punto de guardado. Sin contar el otro, porque ya viene para determinado. Venga, por favor. Está bien. La silla de las mejoras. Huele a medicina. No pasa nada. Por favor, relájese. Por favor, siéntese. ¿Qué cojones? No se resista. Esto es por su propio bien. No. Deténgase. Veamos qué pasa. Ya está. Ve. Mucho mejor. Oiga, ¿me vuelvo loco? ¿Y por qué? ¡Ah, te odiadme! Le estaré esperando que eso no se vea bien. Bueno, esto fue lo que ha pasado. Mierda. ¿Qué coño está pasando? ¿Dónde estoy? Gitman, ¿dónde estás? Bueno, la viste un poco mejor. Connelly. Esta no pinta bien. En la zona sola. En la zona sola. No se ve nadie. La caja y la puta. ¿Un caballo? Sí, un caballo. Por allá, por allá. Me pide una lámpara. ¡Ey! ¡Hey! ¡Pareza, leap! Aquí está bien. ¡Me apagará a la lámpara de momento! Diablos Si esta escena se les hace bastante conocida Es porque jugaron Resident Evil 1 Seis balas Un revólver ¿Connely? Referencia donde No, 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 pares No, no, no ¿Está bueno? Cinco balas en una persona Bueno, ya tenemos un revólver Para que vean que en este juego Las balas no, no No te van a salvar la vida Tampoco Ay, diablos, una bala No sé si no hay otra cosa por aquí Algunas balas extra Algo para curarme, no hay nada Nada Estamos jodidos Confirmando, chicos, estamos jodidos Aquí está El que estaba en el coche de ambulancia por la vista Duele, duele La trampa Oh ¿Me estabas avisando de esto? Te llamas Leslie, ¿verdad? Soy agente de policía Quizá pueda ayudarte Puede ayudarte Mierda ¿Cómo voy a llevarte a un hospital? Hospital, hospital Hospital, hospital, hospital ¿Pero qué coño? Yo no puedo desactivarlos Así que Hálos algo Eso es bueno Pero la pudiera curar No me puedo curar así Por esperar ¿Ah, sí? Bueno, buen punto Gracias Veo Para seguir Cerillos Será útil No hay nada Así que estoy jodido Yo creo que no valga la pena quemar No creo Bien, perdón No creo que valga la pena quemarlo Chicos, sé que el juego dice que vayamos aquí Pero de momento no vamos a ir aquí Por el simple hecho de que pues Vamos a jugar un poco más extremo No vamos a hacer lo que dice Por lo visto podemos mejorar con el tiro verde Así que vamos a esperar Aquí les estoy dejando nuevamente Este tipo de un diario Para que puedan leerlo Mientras yo les comento esta parte Así que Ya ven El chiste es que ahorita De momento no vamos a mejorar Por lo visto podemos mejorar Pero no vamos a mejorar Y el líquido verde Será como Los puntos de experiencia Así que Vamos a recordar los eficientes Y luego veremos Cómo está Lo que serían las mejoras Yo creo que aquí lo principal será Mejorar la velocidad Y no se He atentado Mejorar la velocidad He atentado Y no se Aquí ya pues Parece que tendré que No tengo No tengo Balas suficientes Por lo visto Nos chingamos a uno A base de De cinco balas Así que parece que vamos a ocupar Más que nada Diagnos Ok Pero no te va bien Por lo que cabe No está El revólver Una estatua Por la forma en la que está Veo que se puede romper A huevo que sí No te va bien No te va bien Perdón ¿Sois de por aquí, chicos? No sé dónde No puedo seguir No te va bien ¡Gracias! ¡Gracias! Casi nos matan Ya puedo dejar que ese de ahí nos vea Por lo visto ya nos echan en un golpe A lo mejor es mantener distancia Y asla porque no nos vea Por favor no nos vean Perdónen chicos, perdónen en serio Pero tengo que hacer esto La dificultad está difícil Y ya ven lo que nos hizo uno Con un solo golpe Me voy a tener que andar dando Movimientos Me da un Mr. Siquilo Ay Dios Date la vuelta, date la vuelta, date la vuelta, date la vuelta, date la vuelta Y no, vine para acá Hermoso Maldición, vine para acá Ay Dios Si te das la vuelta, créeme que me voy a sentir agradecido Perdónen chicos, hubiese invertido en mi lado Oh va a estar Asi Vean De la vuelta Suéjense vamos a ver Yo hubiera esperado munición de... ¿Qué has esperado? Más vale prevenir el golpe. Y tenemos un accesorio extra para las herramientas. No sé en qué nos va a servir más adelante, pero veremos. Por algo estando. Un muelle. Un poco de vista y más por aquí. Yo creo que lo más lógico sería no ir directo. Voy a rodearlos. Vamos a encontrar algo bueno. Vamos, 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 vamos. Por favor que el de allá no lo vea así, eso no lo vea tan feliz. No sé qué tamaño nos da el tranco de movimiento, espero que sea muy limitado. No sé en qué me va a salir, pero algo sale. Vamos a ver. Vamos a ver. Uf, vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Da cosa poder escuchar a los amigos para no poder verlo. No sabes por dónde va a llegar el madrazo. Uf, uf. Ya lo vi. Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo que hacer esto paso a paso! ¡Tengo que tomar algo decente! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No te des la vuelta, si te das la vuelta eres el peor enemigo del mundo. Con esos dos. Ya me recupere del primer asesinato. Y ya con eso tengo 5 alas. Por eso. No da nada este. Y ya por mierda. Me parece que el final que me traía fue el de acá. Está complicado tirar esto aquí. No. 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 No, 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 no. No me pueden ver, estoy metido en sacate. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Como dije, si tienen algunas dudas o algunos, no sé, consejos, sugerencias para mí para que mejore lo que andré haciendo esto, estaré atento escuchando cualquier comentario, en serio. Pues es lo único que podré hacer de momento. Sin más que decir, nos veremos hasta el capítulo 3. Chichao.